Música Así que seguimos con Javier Martínez de El Lugadero. Música Y aquí hay un texto de Stefan Sainz, de Derasmo de Rotterdam, propio de la locura. Pues la misión y el sentido de la vida de Derasmo era realizar la síntesis armónica de lo contradictorio en el espíritu de la humanidad. Había nacido con un carácter organizador o, para hablar como es, que era suficiente a él en la repulsa de todo lo extremo, con una naturaleza comunitaria. Toda poderosa suspensión, todo tumulto, toda atorvia disputa entre las masas, oponíase ante su sensibilidad al claro ser de la razón del mundo, a cuyo servicio sentíase obligado como fiel y sereno mensajero, y en especial la guerra, como la más grosera y desaforada forma de resolver internas opciones. Le parecía incompatible con una humanidad que pensaba por al menos. El arte singular del mar conflicto, mediante una bondadosa comprensión, de aclarar estudios, de concertación engrollados, de cazar los huevos, de sonidos, de dar a los desplegados, un más alto en la fe común, era la auténtica fuerza de su paciente pequeño y con gratitud sus contemporáneos, y a manos simplemente de las mismas. A esta voluntad de comprensión que actuaba en plural forma. Para este Derasmo era, es para lo que aquel hombre quería ganar el mundo. Como reunía en su misma persona todas las formas del poder creador, y a su tiempo era poeta, filólogo, teólogo, penagogo, consideraba también como posible, en el ámbito total del mundo, el enlace del irreconciliable, aparentemente. Ninguna esfera fue inalcanzable o ajena a su arte conciliador. Para Derasmo no existía ninguna oposición moral irreducible entre Jesús y Sócrates, entre doctrina cristiana y sabiduría antigua, entre piedad o moralidad. Ordenado sacerdote, admitió a los paganos, en el sentido de la tolerancia, en su espiritual celeste paraíso, y colocó fraternalmente junto a los padres de la iglesia, y los colocó fraternalmente junto a los padres de la iglesia. La filosofía, como la teología, era para él una forma de buscar a Dios, igualmente pura. No levantaba la mirada hacia el cielo cristiano con menor fe que con gratitud hacia el Olimpo griego. El renacimiento, con su sensual y alegre superabundancia, no le parecía, al igual que a ninguno de otros fanáticos, como enemigo de la reforma, sino como su hermano más libre. No ha vecindado en ningún país, pero familiar con todos, primer cosmopolita y europeo consciente, no reconocía ninguna superioridad de una nación sobre las otras. Y como había enseñado a su corazón a valorar solo a los pueblos en virtud de sus espíritus más nobles y cultivados, en razón de su élite, todos le parecían cientos de aspectos. Convocar a todos estos espíritus selectos, de todos los países, razas y clases, para formar una gran liga de gente desvivada, esta elevada tentativa tomó a su cargo Erasmus como meta propia de su vida. Y al levantar al latín, la lengua que estaba sobre las lenguas, a una nueva forma artística y capacidad de exposición, creó para los pueblos de Europa, o si no olvidables, por espacio de una obra universal, una forma supernacional y unitaria de pensamiento y expresión. Erasmus y los suyos consideraban posible el progreso de la humanidad por medio de la ilustración, y confiaban en la capacidad educativa, tanto de los individuos como de la totalidad, mediante una difusión más general de la cultura, de los escritos, de estudios y libros. Estos tempranos idealistas tenían una conmovedora y casi religiosa confianza en la capacidad de ennoblecimiento de la naturaleza humana por medio del perseverante cultivo de la enseñanza y la lectura. Como hombre de letras, que creía en los libros los dos amas erasmos de la perfecta posibilidad de que la moral fuera enseñada y aprendida, y la solución del problema de la organización completa de la vida parecía leía garantizada por esta humanización de la humanidad, soñada por él como muy próxima. Tan alto sueño estaba constituido de tal forma que, como imán poderoso, podía atraer a todos los países a los espíritus mejores de aquel tiempo. Quien sabe dar autoridad, por medio de un nuevo ideal, a esta fuerza de esperanza en el progreso moral de la humanidad, llega a ser guía de su generación. De esto fue Herábal. La hora era singularmente favorable para su idea de unión europea en el espíritu de la humanidad, pues los grandes descubrimientos e invenciones del cambio de siglo, la renovación de las ciencias y las artes por el renacimiento, habían vuelto a ser desde tiempo atrás para toda Europa un dichoso y sobrenacional acontecimiento colectivo. Por primera vez, después de innumerables años de depresión, daba ánimos al mundo de los occidentes, la confianza en su destino, y de todos los países las mejores fuerzas idealistas concurrían hacia el humanismo. Todos querían ser ciudadanos, ciudadanos del mundo, en este imperio de la cultura. Emperadores y papas, príncipes y sacerdotes, artistas y hombres de Estado, mancegos y mujeres, rivalizaban en instruirse en las artes y ciencias. El latín llegó a ser su idioma fraternal común, un primer esperando de espíritu. Por primera vez, desde la ruina de la civilización romana, glorificamos este hecho, gracias a la República de Sabios de Raúl, volvía a estar en formación en una cultura europea colectiva. Por primera vez, no la vanidad de una sola nación, sino la salud de toda la humanidad, que era la meta de un grupo fraternal de idealistas. Y esta aspiración de los hombres espirituales a ligarse sin espíritu, de los idiomas a entenderse, de un superidioma, de las naciones a hacer las paces valideramente en lo sobrenacional. Este triunfo de la razón fue también el triunfo de la su sagrada, pero breve y transitoria, ahora universal. Ante todo, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que nos hayáis invitado, porque prácticamente conocíamos las iniciativas de todos los que estéis participando hoy aquí y os enviamos muchísimo. O sea, que nos sentimos muy orgullosos de que la misma, que te cayáis en la zona de la ciudad. Bueno, nosotros desde Lugadero somos una pequeña empresa que se ve en Sevilla, que apuestamos por quedar aquí en Sevilla y esa apuesta la llevamos en todo lo que hacemos diariamente, porque entendemos que Sevilla tiene un potencial en la contemporaneidad que no lo tienen muchas otras ciudades y que ni siquiera nosotros entramos en las discusiones de si lo tiene o no, porque entendemos que lo tiene, porque lo vivimos diariamente y de hecho es nuestra fuente de instalación. Nuestra base es la arquitectura y la ciudad contemporánea y en base a eso hacemos toda nuestra actividad. Por un lado hacemos proyectos de arquitectura, lo que nos dejan. Tenemos también una editorial en la que no estamos participando tampoco en el mercado de las grandes editoriales, sino que estamos haciendo ediciones de autor mucho más sostenibles, que seguramente no nos haremos ricos, pero nos hacemos mucho más felices. También a través de nuestro espacio abierto, donde hacemos exposiciones, intentamos que la gente llegue a comprender que la ciudad contemporánea es mucho más que la seta o la torre de Perú. Por otro lado, hacemos diseño de productos que a lo mejor algunos que vosotros conocereis, como el souvenir de las setas, que son como 65 piezas y que se van montando, y que nos ha abierto ahora un nuevo campo para trabajar con museos de todo el mundo, con museos de gas, con moma y demás. Y bueno, lo que estamos es intentando sobrevivir como todos. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias.